Y ahora nos comunicamos en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, con Lester Alemán, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense Aún, quien fue encarcelado 584 días en el chipote y liberado el pasado 9 de febrero, desterrado a Estados Unidos y despojado de su nacionalidad. Lester, hoy estás cumpliendo 24 días desterrado en Estados Unidos después de haber permanecido 584 días en la cárcel del chipote. ¿Cómo ha vivido estas primeras semanas en libertad? Pues definitivamente, Carlos, son momentos en los que hay sensaciones de cualquier otro tipo, ninguna en orden, en este caso por la sensación de estar desubicado, como venir cayendo sin paracaídas, de una altura a muchos metros de altura, pero definitivamente con mucha emoción sobre lo que significa estar con tu familia, volverles a ver, poder interactuar con ellos estos 24 días para sanar lo que se necesitaba en su momento, sanar ante ellos. Entonces, creo que también darles la sensación de que estoy bien después de tantos días sin saber de mí, sin poder interactuar conmigo. En el caso de mi padre, mi mamá lo hacía un poco más frecuente, pero también con la deficiencia del tiempo y de que si no estaba siendo yo tan sincero con ella. Entonces creo que eso ha permitido que estos 24 días con mi familia interactúe, así también de poder reordenar y ubicarme un poco en medio de este desorden, lo que significa el destierro, ¿no? Porque la sensación es, en ese momento, tener una pista al frente de vos, lo que significa la libertad, pero dejas tu vida, dejas tu desarrollo, dejas tu crecimiento, y yo en mi caso dejaba a mi madre y parte de mi familia en Nicaragua. Así que era contradictorio lo que sentí en ese momento, tanto de la alegría como de la tristeza que te da, que hubiesen tomado esa decisión en contra nuestra. Ahora, ¿cómo te sentís hoy? ¿Tu salud física, mental, espiritual en la cárcel se conoció que tenía distintas dolencias? Desafortunadamente, la pierna, llegué a un momento a cojear demasiado para cualquier otro tipo de complicación. Así que eso ha repercutido en que hoy persiste el dolor, de cierta medida, en el área del pémur y la cadera. La atención médica, estoy buscando cómo hacerla, cómo alcanzar la atención médica en medio de este país, donde en realidad se necesita siempre un seguro médico. Y lo otro eran unas dificultades también en las frecuencias cardíacas, en lo que estamos hablando de taquicardia y cuadros de hipertensión. Eso lo viene también a repercutir en estos 24 días. He estado con presión alta. Antes no lo había experimentado. Es decir, antes de caer preso nunca había experimentado que se me subiera la presión o algo así por el estilo. Por tanto, las complicaciones físicas persisten porque lo único a lo que se limitaban los médicos dentro de dirección de auxilio judicial, como lo conocemos, el nuevo chipote, era proporcionarte un medicamento básico que si era el dolor te daba una cetaminofén para el dolor. Pero una atención especializada nunca hubo. Por tanto, ahora el reto entonces es valorar eso. Mentalmente, pues creo que más fuerte, más fuerte después de esta experiencia, con mayor aprendizaje, valorando todos los detalles del día, por muy pequeño que sea, el tiempo y la libertad hoy no tiene precio para mí. No, si antes no lo tenía, imagínate después de haberla, de haber experimentado el silencio, el aislamiento y sobre todo una prisión por más de 584 días. Y lo que me persiste ahora es el deseo de continuar fortaleciendo mi vida, en lo espiritual, en el ánimo, en las emociones, en la fortaleza también que te genera el cuerpo sano para continuar, es decir, en las decisiones que yo voy a tomar, a plantear mi vida, o así también continuar en este proceso de liberación para Nicaragua, se necesita obviamente estar bien. Entonces, mentalmente te puedo decir que dentro del marco de lo que se amerita, estoy bien. Durante tu captura, los policías fueron especialmente agresivos y violentos con vos. ¿Expresaron cuál es el motivo? ¿A qué atribuís esa hazaña? Bueno, definitivamente estaban ante uno de sus peores enemigos, creo yo, desde su mente, desde su concepción, porque hubo una sensación hasta de malestar, de ira, de odio en contra mía, a tal punto pues que en todo momento no había espacio donde en la captura y en los interrogatorios también me dijeran que quería que le repitiera lo que le había dicho a Orpega. Entonces, repetirnos una vez más lo que a nuestro jefe le dijiste ¿Cómo vas a cuestionar al hombre? ¿Cómo vas a cuestionar al comandante? Entonces, ahora sí, tenés los tres puntos suspensivos para decírmelo a mí. Entonces, creo que esa hazaña en el tema de la captura que yo no quería que mi madre la presenciara estaba un poco anunciada con el odio que sí sabía que experimentaban hacia mí porque en los interrogatorios me decían que yo había faltado el respeto al Estado de Nicaragua. Estado de Nicaragua entiéndase Daniel Ortega y su figura, lo que representa para ella. Y lo otro era que había sido tan irrespetuoso que las familias nicaragüenses se sentían ofendidas a tal punto que ellos daban garantía de que yo estuviera preso y el país por primera vez hubiese tenido respuesta según los investigadores a que las 385 muertes en este caso al marco de las protestas en abril del 2018 fueron una reacción desmedida de Daniel Ortega después de yo haberlo increpado. Ese era el argumento de los interrogadores. Es decir, Ortega actuó de la manera en la que actuó después de yo haberle increpado en el diálogo. A ese punto llegaba el nivel de saña con la que me cuestionaban al momento de decirme que si todo no hubiese girado como sucedió en el primer diálogo nacional Ortega no hubiese sido tan crudo y tan sanguinario con lo que sucedió en Nicaragua. Te acusaron de otro crimen específico porque bueno te acusan de conspiración te condenan por supuesta conspiración y menoscabo contra la soberanía nacional. ¿Qué querían saber los interrogadores? Bueno, lo primero es que quién me había entrenado que quién me había capacitado y cuánto financiamiento había recibido todo en el marco de lo absurdo. Me señalaban de ser operador directo de los obispos especialmente de su eminencia el cardenal Leopoldo así también de Monseñor Rolando y Monseñor Silvio que fueron quienes supuestamente ellos me habían preparado en la política nacional porque la política internacional el entrenamiento bélico y militar eso me lo proporcionó la CIA a partir de los 10 años con una fotografía que suministraron en el juicio en la entrada principal del parque de Disney entonces que a partir de los 10 años yo fui entrenado por la CIA y luego en el 2018 me entregan a los obispos para que los obispos me terminaran de dar el último baño de realidad de la política ante un juez ante una autoridad judicial que te está condenando con esa prueba bueno ante Nadia Tardecilla con todo su nombre ahí está supongo que hasta nos va a ver la señora aceptó una fotografía de Disney a los 10 años aceptó boletos aéreos que yo tenía de recuerdo como el primer boleto en el que viajé del año 2010 aceptó también de la manera más desquiciada entrevistas que no tenían nada que ver con supuestamente el delito a tal punto de ella decir que el delito de conspiración no tenía por qué acusarme porque yo no había conspirado entonces me declaró inocente de conspiración porque ella me encuentra culpable de autor directo y material del delito de menoscabo a la soberanía nacional por tanto pidió dos entrevistas con vos que fueron utilizadas después de una entrevista a una cadena internacional que es Univision después de una entrevista con vos de hablar acerca de los movimientos estudiantiles pidió que todo ese material fuera incluido de manera intacta para probar el delito a menoscabo así también presentaron el video del diálogo nacional para que se incluyera como prueba ante el delito a menoscabo y 27 fotografías de lo que se compone en mi casa es decir de la sala de la cocina del cuarto ahí no había más que todo un plano de lo que era la casa a ese punto del nivel de absurdo llegó tanto la señora jueza como la fiscal de hablar prácticamente desde el hígado como una fanática sandinista porque cuando mi abogado quien no tuvo nunca acceso a hablar conmigo nunca hasta el juicio que tampoco se le permitió el abogado pidió que si yo podía hablar conversar con mi madre y ella no estaba según Nadia Tartencía autorizada para permitir que yo hablara con mi abogado y que yo saludara a mi madre todo eso ocurrió ya en el año 2022 ese simulacro de juicio ya tenías para entonces más de 6 8 meses en la cárcel ¿cómo fueron tus primeros meses de aislamiento? ¿cómo enfrentaste el aislamiento en la cárcel? por esos primeros relatos estamos hablando de que es un juicio con sentencia y condena anunciada viéndonos hacia el pasado los primeros meses nunca los vamos a poder comparar a los últimos creo que los primeros fue esa prueba de fuego que era una estrategia deliberada para quebrarnos mentalmente para perjudicarnos en todo el sentido de la palabra a tal punto que no me permitían hablar no me permitían conversar con los compañeros que tuviera de celda o los más cercanos así tampoco rezar leer recuerdo que en un momento en uno de los interrogatorios les pedí un libro y me dijeron que un libro era peligroso para mí entonces a ese punto llegaban luego les permití les pedí perdón que me permitieran el medicamento de mi casa dentro de en este estoy relatándote las primeras cuatro semanas y el medicamento dijeron que no había llegado no me lo iban a dar porque mi madre ni se acordaba de mí que mi madre nunca llegó a pensar a preguntar por mí al portón que yo nunca tuve un abogado de defensa afuera solicitando verme así que yo por cuatro semanas imagínate no tuve pasta dental cepillo dental no tuve desodorante no tuve cambio de ropa interior jabón de bañarme comí por cuarenta días junto a Miguel Mendoza sin cuchara en unos platos que son rojo y negro para que no quede duda de dónde estamos y posteriormente a eso después de cuatro semanas me permitieron el ingreso de un pedazo de toalla que puede medirte dos cuartas de largo y una cuarta de ancho ese era ese pedazo de toalla que me permitieron y con altas limitaciones o te podría decir cualquier tipo de limitación a probar algo que no fuera lo que me estaban suministrando como alimento que era relativamente muy corto pues muy poco es decir dos cucharadas de gallo pinto entonces me limitaba a únicamente pues muy poca comida en esos primeros meses donde parecía yo hacer juguete nuevo porque los interrogatorios eran tres veces al día posiblemente dos de ellos tal vez en la madrugada en los primeros días incomunicados total totalmente con nuestras familias ningún ninguna visión de qué estaba pasando con mi madre pedí información acerca de qué había pasado con ella después de mi captura no la suministraba y todo eso se resolvió un poco aclararme lo que estaba pasando con mi madre hasta aquella visita express que hicieron con la familia en la cual fue una prueba de vida mi mamá en ese momento vio la peor versión de mí si yo yo mismo creería yo que mi madre pudo haber visto la faceta que nunca creí yo haberla visto porque estamos hablando que imagínate que ni una afeitadora y eso que no no tengo no tengo para nada pero creció a tal punto que me estaba comiendo los bigotes pues entonces esa falta de artículo de higiene personal también la falta de acceso al tiempo a saber la hora a saber si era de día o era de noche llevaba creo yo que esa estrategia deliberada de quebrarnos pues a tal punto de enloquecernos pero que recuerdo haberlo dicho con Miguel Mendoza y eso no le podemos dar el gusto que voy a salir todavía debemos salir cada vez más fortalecidos y aunque me prohibían en su momento rezar y orar llegué hasta cantar pues un momento para distraer para distraer la mente porque siempre estaba pensando en cuáles eran mis primeros recuerdos quiénes eran mi familia estaba preparando la tesis de mi maestría o para un doctorado entonces le estaba dando ese ejercicio a mi mente en todo momento aunque no tenía absolutamente nada de acceso hasta el punto que hoy te hablo me tiembla todavía la mano escribir estoy escribiendo pero me tiembla la mano todavía si continúo renqueando cojeando el sueño cuesta todavía porque por 180 días era una colchoneta sumamente delgada la pasaron creo que la tenían preparada para mí la más delgada y la más corta me medía la mitad del cuerpo que a tal punto pues que yo me incomodaba hasta llegar a la noche porque yo sabía la complicación que era dormir casi al suelo porque al final dormí en el suelo por la complicación de la pierna muchos días dormí en el suelo Miguel Mendoza dormía en el camarote de abajo a mí me correspondía el de arriba pero como arriba yo no podía escalar así que me tiraba al suelo era más práctico ¿y qué te dejó la otra etapa de la cárcel la convivencia con otros reos políticos ya en condiciones en las que pudiste interactuar conocer a otros de tus compañeros de celda de infortunio provenientes de diferentes sectores o grupos de este movimiento plural pro democracia yo creo que agotamos la etapa que debíamos agotar antes de cualquier alianza de cualquier construcción de una plataforma política y era conversar entre nosotros y se logró creo que en ese espacio desafortunadamente no con todos porque no teníamos la oportunidad de hablar y creo que ese era el mayor cuidado que tenían de que no habláramos entre todos pero con quienes compartí celda creo que encontré testimonios más humanos una faceta más humana de la política que ejercían o en algún momento algunos cargos que tenían a su disposición y así también pudieron conocer de mí creo que aquellos supuestos aquellas hipótesis aquellas conjeturas que muchas veces hacemos porque alguien nos dijo porque los vi actuar entonces creo que compensó mucho ese tiempo de aislamiento para conocernos más para poder tejer un lazo no es un vínculo aislado de que estamos viviendo una misma realidad entonces si hubo resiliencia si hubo fortaleza entre unos y otros creo que también ese espacio de conocer las vidas las anécdotas fortaleció el lazo de poder ver a alguien y poderle estrechar la mano sin yo anteponer cualquier corriente ideológica del pensamiento como espero que tampoco ellos hubiesen disminuido también sus prejuicios hacia nuestro comportamiento como joven nuestras causas nuestras luchas nuestras energías y muchas veces hasta nuestros atrevimientos pues que hacemos típicamente en nuestra vida los jóvenes universitarios que lideraron el estallido de las protestas de abril han pagado un costo altísimo por la represión vos estuviste en la cárcel muchos otros también otros han estado exiliados perdieron sus carreras universitarias hoy están dispersos también en diferentes grupos agrupaciones ¿cómo es el papel de los jóvenes universitarios y trabajadores en el futuro en este movimiento pro democracia del país? Bueno Daniel Ortega se ha encargado de cercenar al joven universitario al campesino y al nicaragüense de a pie como él públicamente usa una narrativa para hablarle a su base definitivamente en la práctica es otra lógica porque el joven ha tenido que pagar con su vida aquellos que fueron asesinados aquellos que fueron encarcelados como también los que fueron obligados a exiliarse entonces hoy el objetivo de esas medidas creo que ha sido de parte de Ortega que no nos dediquemos a espacios públicos que no nos dediquemos a involucrarnos en lo que en realidad traerá la solución en Nicaragua pero el reto además de la dispersión por los grupos está también en los territorios ¿no? ¿dónde están? ¿dónde están los jóvenes? dispersos por el mundo desafortunadamente nos estamos enfrentando ante una crisis de fuga de cerebro de Nicaragua de mano de obra también nicaragüense con mucho potencial como es la juventud y eso es lo que más me duele creo que ahora el reto entonces está en saber con quién contás la reorganización de estas entidades estudiantiles juveniles políticas movimientos políticos y la definición misma ¿no? porque aunque nos han arrancado nuestra raíz que es una universidad que nos han arrancado nuestra raíz que es una comunidad un barrio organizado ahora nos queda el hecho de organizarnos desde el lugar donde nos encontremos para presentarnos también como una alternativa siendo jóvenes para el cambio en Nicaragua contribuyendo sin condescendencia por nuestra edad pero sí contribuyendo con las altas visiones y expectativas que tenemos a nuestra edad porque si me preguntás yo anhelo ser libre pero en Nicaragua es decir anhelo construir mi carrera mi patrimonio mismo en Nicaragua entonces creo que eso nos pasa mucho pero estamos viendo que en Nicaragua cada vez se hace un pantano de ideas un pantano mismo de nuestros sueños y deseos como jóvenes que en un momento si fuiste orillado al exilio por razones políticas creo que lo más razonable es que sigamos esforzando para construir la alternativa para solucionar la crisis política en Nicaragua dentro del año y medio se cumplen cinco años de la rebelión de abril todos esos crímenes están en la impunidad bueno Naciones Unidas acaba de confirmar que Daniel Ortega Rosario murió y toda la cadena de mando del estado hay pruebas para procesarlo por crímenes de lesa humanidad pero el país sigue viviendo bajo un estado policial y bajo impunidad ¿cómo ves estos cinco años de la rebelión de abril? bueno lo primero que voy a contradecir a todo aquel que diga que abril ya fue superado o que abril ya se acabó mientras las familias de más de 300 nicaragüenses estén pendientes de recibir justicia y la sociedad nicaragüense esté pendiente todavía de recibir reparación no podemos hablar que abril ya cambió que podemos darle la vuelta a la página y ver hacia adelante porque un futuro nos espera etcétera esa legüeyada se la dejo a aquel que quiera difamar una causa justa abril sigue vivo hasta que no se alcance justicia la verdad misma de lo que sucedió en Nicaragua y la reparación a la familia porque hablar también ahora en el tono del informe que presentó la ONU que bueno porque ya se hablaba ya lo decíamos desde Nicaragua y que bueno que ahora un organismo internacional como ese esté hablando con los puntos sobre la IE sobre lo que en realidad pasó nosotros como nicaragüenses lo vivimos por tanto nosotros también estamos a la espera de alcanzar esa justicia y mientras las familias estén así nuestro compromiso aquellos que hemos asumido un compromiso un rol político a cualquier edad y de cualquier organización de cualquier procedencia tenemos un deber de continuar presentándole a Nicaragua al menos la esperanza misma de que sí puede haber una solución a este problema y que eso le permita a las familias víctimas directas de un asesinado a raíz de las protestas a raíz de su involucramiento alcanzar justicia mientras su memoria esté pendiente nosotros no podemos descansar Lester y además de sanar involucrarte en este proceso que mencionas de la esperanza del cambio que tenés planes personales recibiste un título universitario de tus estudios en la UCA pensás trabajar como comunicador seguir estudiando ¿cuál es tu aspiración ahora? Bueno lo primero es superar los límites que tenemos ahora en estas condiciones porque meramente el estatus migratorio es incierto que tampoco tiene familia es sumamente complicado lo que estamos viviendo los nicaragüenses alrededor del mundo pero en cuanto a planes personales lo primero es alcanzar también el orden lógico espiritual mental emocional y físico que pueda tener para que no haya pues un problema para que no haya ninguna secuela que no haya sido tratada pero sí el deseo frenético de estudiar de aprender sobre todo pues porque desde la cárcel uno de los impulsos después de amar a Dios amar a mi padre amar a mi madre era también pensar en mi tesis entonces estaba buscando ahí las hipótesis por dónde ir en los ejes de investigación en mi tesis dentro del campo de comunicación y pues quiero quiero agradecerte que lo mencionas y ahora tengo pude tocar mi título ya pude tocarlo pude verlo pude contemplarlo ya que no lo conocía y creo que eso eso se lo merece mi madre que fueron los brazos que lo recibieron y así también en su momento se lo iba a dedicar a Nicaragua que estaba pendiente hacerlo en el 2021 la graduación no pude participar pero creo que la vida me ha graduado y ahora el reto que tengo es de seguir creciendo a nivel profesional porque como patrimonio mismo para honrar a mi madre y para honrar también mis esfuerzos pues creo creo que es lo más básico estudiar estudiar y estoy dispuesto obviamente a alcanzar también algún espacio laboral dentro del mismo campo de la comunicación que me desvive y me desvivo por ello pero dentro de esos propósitos personales no está en ningún momento la idea de ver hacia otro lado sin pensar en la solución para Nicaragua porque ahí estaría negándome a mí mismo porque Nicaragua la vivo Nicaragua la siento ahora ya creo que como profesional pues otro reto otro reto también para alcanzar una cierta estabilidad misma en el hogar porque se amerita y a mi edad pues creería yo que nos queremos comer el mundo y también reconocer este es mi espacio para reconocer reconocer al periodismo nicaragüense a la comunicación en realidad que ha sido en Nicaragua también una ventana de esperanza así también aquellos hombres y mujeres que a pesar de cualquier costo han tenido que informar he visto he visto yo que quise ser comunicador y es delito en Nicaragua después quise ser político y también resultó ser delito así que está complicado cada plan que hago para mi vida bienvenido a la libertad Lester gracias gracias Carlos gracias aunque creo que es como nacer de nuevo pero es es mejor es mejor que cualquier otro lugar gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad la censura televisiva y la censura televisiva y la censura televisiva ¡Gracias!